¡No te alcanzará la vida para arrepentirte por haberme mandado al Proyector! ¡Mira! El Omnitrix está en modo de autodestrucción. Aunque me lo quites, explotarás y te irás al infierno junto con el universo. ¡Acepto el riesgo! ¡Acepto el riesgo! Haré un trato. No pelearé contigo por el Omnitrix, pero debes encontrar al Creador y que detenga la autodestrucción. ¡No hago tratos! ¿Está bien? ¡Yo tampoco! ¡Di adiós, Bilhaz! ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ven! ¡Puedes volar esta cosa! ¡Es como manejar una bicicleta! ¡Una super bicicleta alienígena! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, llenito que nos estrellemos en Zenón! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí parado! Oye, ¿qué sucedió? Gluto se sacrificó para salvarme de un robot de Vilgax Eso se llama no ser egoísta Algo que tú nunca entenderás ¡No soy egoísta! ¡Sí, claro! ¡Oh, de acuerdo! ¡Ese no es!